... ...de echar a Lopetegui, está mal de una parte y está mal de otra. Aunque se hayan hecho mal las cosas, ahora mismo pienso que tenía que haber seguido Lopetegui. Me parece que la Federación de Fútbol ha salido como una dama ultrajada... ...y nada más hablando es que la Federación no puede consentir. No era la Federación, era España y él representa a España, no solo a la Federación. No tenemos tiempo para lamentarnos, no tenemos tiempo para pensar en otra cosa. El objetivo que tenemos es pelear un Mundial, luchar por un Mundial... ...el objetivo que llevan peleando todo el equipo de trabajo y los jugadores para... ...llevan peleando los dos años y tenemos que ser maduros.